Un grupo de los 121 estudiantes de los 22 talleres impartidos de septiembre a noviembre en la Universidad de los Mayores de la UADIR recibieron constancias y diplomas porque concluyeron los cursos. En la clausura, el rector José Jesús Williams enfatizó que para la universidad es gratificante la respuesta de los participantes en los cuatro años del programa. Los alumnos participaron en ocho talleres virtuales y 14 presenciales en el Centro Institucional de Lenguas y en las Facultades de Arquitectura, Medicina, Enfermería, Ingeniería Química y Matemáticas. En otra información, el Instituto Confucio de la UADIR participó en el primer foro en línea de cooperación entre los institutos Confucio de México y empresas chinas y mexicanas. La actividad se realizó de forma virtual en Facebook y por primera ocasión empresas chinas tuvieron disponibilidad de emplear a estudiantes de diversos institutos Confucio de México. Tele Yucatán te informa.